Música Lo normal por parte de la Policía Nacional que se lleva a cabo en toda la provincia de Duarte estaremos en eso buscando prófugos buscando rebeldes y buscando personas que tengan órdenes de arresto igualmente contrajetando los efectos de los puntos de droga aquí en toda la provincia de Duarte es un tema rutinario que la policía hace cada día el pasado fin de semana una persona abatida en esta zona ¿obedece esto justamente a esas situaciones? no necesariamente esa parte la lleva la unidad de investigaciones criminales ya las investigaciones están bien adelantadas tenemos algunos detenidos ya de evaluación de evidencia a los fines de que el laboratorio dé los resultados de algunas evidencias balísticas que se están evaluando y ver el nivel de vinculación que había con la persona que cayó abatida justamente en estos alrededores presidentes en esta zona favorecen en general el operativo que se lleva a cabo en el día de hoy valoriza como positivo el mismo pero claman también que en este espacio se ha construido un cuartelito y pondrá usted de verdad de esa información para tramitarle a la policía nacional la policía se mantiene cerca de todos los ciudadanos el tema de construir destacamentos obedece a un tema estratégico del alto mando le llevaremos la inquietud a los superiores para que sean ellos los que decidan si se puede construir o no yo entiendo que sí que pudiéramos construir un destacamento en esta zona pero esa parte no la he decidido yo ¿Qué afecta a la estadística de la policía? ¿La tranquilidad que tenía San Brasil o Maldonado? No necesariamente ustedes saben que las estadísticas se evalúan muertos por cada 100.000 habitantes pues es lógico que por cada muerto que haya no solamente aquí en la provincia de Duarte sino en el territorio nacional sí, afecta De mi parte finalmente general Natera ¿A qué es sortarles a aquellos que tenían este negocio aquí y que pretenda nuevamente instalarlo? ¿Sortarles no solamente a ellos sino a todos los ciudadanos que están siendo buscados por la justicia que busquen la manera de cómo entregarse porque no importa dónde se metan la policía nacional saldrá a buscarlo y tarde o temprano o más tarde o más temprano definitivamente va a dar con su captura Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!